Hey que tal, somos amigos del Grupo Energía Costeña Para informarles mis grandes amigos Amigos y seguidores Que a partir de próximas fechas estaremos Haciendo un cambio en el nombre De la agrupación por cuestiones Legales, así que esperamos Que pues sigan apoyando Nuestra música, nuestra trayectoria Allá en nuestras presentaciones Ahora seremos Heriberto Y sus charangueros La pura energía costeña Gracias por el apoyo mis amigos Comparten este video, saludos